Una pausa, está en la línea telefónica ya. Iván, buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Bueno, pues un día muy intenso, de mucha inquietud ayer en todas estas comunidades de los altos. Sí, un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Sedena el día de ayer. Civiles, pero que traían pertrechos como si fueran todo un ejército. Como si fueran a la guerra, efectivamente. O sea, andan en ella, Iván. Esa camioneta con un fusil Barret antiaéreo impresionante, ¿no? Sí, bastante equipo decomisado ya al final de la jornada por parte de la Sedena. Y un enfrentamiento que empezó en el municipio de San Julián, Jalisco. Muy cerca, pues, de municipios colindantes con Guanajuato, ¿no? Hablamos de Purísima de Busto, de San Juanisco del Rincón, que son los más próximos quizás a este lugar. Cinco de la mañana comenzaron a recibirse reportes de detonaciones de armas de fuego. Personas, incluso a través de redes sociales, subían videos donde se escuchaban ráfagas impresionantes de armamento pesado, ¿no? Entre militares y entre gente armada, ¿no? ¿Sabes si era un operativo con un objetivo? ¿Si fue un choque? ¿Porque se encontraron ambos convoys armados? No tenemos noticias de esas, Iván. Fíjate que los primeros reportes indicaban que estos elementos de la Sedena iban a bordo de dos camionetas, de dos patrullas de la Secretaría de Defensa Nacional y propiamente del Ejército, por parte del Ejército. Y se topan en una brecha con hombres armados que iban en una camioneta color negra, una camioneta pick-up, en la cual tiene pues un aditamento, ¿no? Tiene una torreta, lo que le llaman una torreta y encima de la torreta pues una... un rifle de asalto, un Barret calibre 50. Este tipo de armamento pues nada más está permitido para las Fuerzas Armadas. Estos civiles lo traían ahí y se topan con los elementos de la Sedena y empieza pues un intercambio de disparos, ¿no? Hay otra información también con respecto a esto que indica que los elementos de la Sedena sí tenían un objetivo como tal, estábamos en búsqueda de un líder de la organización criminal. Estamos hablando de Nemesio Seguera El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Según algunas fuentes comentaban que él hubiera estado transitando, hubiera estado viviendo, por así decirlo, en San Julián Jalisco, San Diego de Alejandría o en San Miguel El Alto, esos tres municipios que son colindantes y aparte están muy cerquitas el uno del otro. Entonces esa es la información que surge en la mañana, 5 de la mañana comienzan estas detonaciones y todo este operativo, este intercambio de disparos se extiende hasta la una de la tarde. Entonces estamos hablando de pues varias cosas, ¿no? En episodios, ¿no? En choques esporádicos y se trasladaban a lo largo de las carreteras de esa zona. Sí, el primer choque sucede en la comunidad de La Mora, una comunidad colindante prácticamente con San Diego de Alejandría. Otro segundo enfrentamiento surge en la salida a lo que es San Julián, ya colindante con el municipio de San Miguel El Alto, también en Jalisco. Ese es el segundo enfrentamiento, se da como alrededor de las seis, de la, perdón, de las diez de la mañana, o sea, cinco horas después del primer enfrentamiento. Pero la gente, los habitantes de todos estos municipios reportaban al sistema de emergencias de Jalisco, al C5, estaban reportando haber escuchado detonaciones en muchos otros lugares. No nada más se moviliza la Sedena, se moviliza también elementos de la policía municipal de esos tres municipios que te acabo de mencionar. Se moviliza también gente de la Fiscalía, la Fiscalía de Jalisco, propiamente policías ministeriales. Y pues bueno, bastante, bastante movimiento. Incluso había información que nos estaba llegando el día de ayer, que mencionaba que un helicóptero de la Sedena iba al lugar para sobrevolar. No tenemos información. Se ve en los videos, Iván, el helicóptero aparece en los videos. Aparecen estos helicópteros y bueno, bastante movilización. Ya en cuanto a la información de si hubo algún detenido o no, ahí hay información que está dispersa un poco, ¿no? Contradictoria. Contradictoria, exactamente. Se dice que hay tres personas detenidas por estos sucesos y tres personas más lesionadas. Nada más que no hay información de dónde fueron llevados. Lo que sí se confirma, sí te podría confirmar, es que sí tres elementos del ejército resultan lesionados en este operativo. Hay dos muertos también, hay dos civiles muertos, ¿no? Hay dos civiles muertos también, dos civiles que cayeron en este enfrentamiento. Uno de los elementos de la Sedena fue llevado a un hospital en la zona metropolitana de Guadalajara. Fue trasladado con un disparo únicamente en una pierna. No fue una lesión que ponga en riesgo su vida. Y dos elementos más que fueron trasladados aquí a la ciudad de León bajo un fuerte operativo que... Los elementos que llegaron a León y que, bueno, conmocionaron ahí a su llegada al mediodía de ayer eran soldados del ejército. Soldados del ejército, exactamente. Tengo información que me dicta que uno de estos soldados había salido de la zona militar de Irapuato, ¿no? De la región militar de Irapuato. Él había salido de esta zona militar y estaban en este operativo, en este operativo allá en... Ahora, sobre territorio guanajuatense no se dieron enfrentamientos. No, no hubo enfrentamientos. Porque había quien decía que en San Francisco del Rincón, que el tráiler incendiado es una carretera que se dirige a San Francisco del Rincón, pero tú me dices que no. No, ese tráiler, según alguna información de medios locales de San Julián, este tráiler fue incendiado en un camino adyacente a la carretera que conduce de San Julián a San Miguel del Alto. Este tráiler fue atravesado en los dos carriles, como se puede apreciar en los videos, y fue incendiado para evitar el paso de unidades de emergencia, de apoyo, ¿no? De apoyo de las unidades de la Sedena, sobre todo, que eran los que encabezaban este operativo. Dos personas, pues dos militares trasladados aquí a León. Están en condiciones críticas de salud, eso hay que comentarlo. Ayer algunas fuentes de la Sedena me comentaban que estos elementos podrían, después de ser estabilizados aquí en León, ser llevados ya sea al hospital militar que se encuentra en la ciudad de Irapuato, precisamente, o llevados vía aérea a la Ciudad de México, uno de los hospitales militares que tiene la Sedena allá en la Ciudad de México, y pues habría que esperar qué es lo que más busca de esta información. Hasta el momento, pues aquí la Procuraduría de Justicia del Estado no ha emitido ninguna información, ya que lo que ellos comentan es que, pues como no ocurrió en esta zona, lo único que se hizo fue, pues, prestarle apoyo logístico a Jalisco para trasladar estos elementos aquí a León, ¿no? Bueno, hoy ya un día tranquilo. Sí, ya un día tranquilo, pero sí se ve bastante movilización de elementos de la Policía Municipal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y propiamente del Ejército también, en lo que es la zona conurbada, la zona aledaña al Hospital General Regional, pues precisamente por la custodia que le tienen a estos dos elementos de la Sedena. El día de ayer hubo operativos también en las zonas colindantes con Jalisco, sobre todo en Purísima hubo un resguardo, hubo operativo de vigilancia de estas tres órdenes de gobierno, pues para tratar de evitar la llegada de más sujetos armados, pero bastante movilización por esto que ocurrió, ¿no? Y mucha gente se acordó de lo que pasó en 2008, no sé si lo recuerden, también hubo un enfrentamiento precisamente en San Diego de Alejandría, muy cerca de Purísima, que terminó aquí en León, ¿no? 2008 fue cuando ocurrió, en septiembre del 2008. Yo lo recuerdo muy bien, en una balacera ahí frente a Chedragui, ¿no? Creo que en esa época era Soriana, en la salida a San Francisco del Rincón. La salida a San Francisco del Rincón, sí, a mí me tocó estar ahí, era muy novato todavía en los nueve de comunicación, pero nos tocó todavía ese suceso, ¿no? Entonces mucha gente lo recordaba y decían que pues venía la gente a armar ayer. Hubo un poco de especulaciones en redes sociales, pero a final de cuentas el territorio guanajuatense no ocurrió absolutamente nada, lo que sí, pues las autoridades en alerta, ¿no? Para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Muy bien, Iván, pues gracias, gracias por el reporte. Por lo demás en León, pues han seguido las ejecuciones, las apariciones de cuerpos. ¿Cómo fue el día de ayer y el día de hoy? El día de hoy, Arnold, fíjate que estamos construyendo esta nota todavía, hay información que dice que en las inmediaciones del taller municipal, que se encuentra la salida a Santana del Conde, propiamente en la colonia Los Pinos, hubo el hallazgo de un cuerpo que aparentemente tenía huellas de haber sido violentado con disparos de arma de fuego, y el hallazgo de una toma clandestina precisamente en este punto. Esto ocurrió durante la madrugada, pero estamos construyendo todavía la nota para tener más datos, pero hubo otro homicidio aquí en León. Bueno, que no, César. Iván, muchas gracias. Claro que sí, Arnoldo, estamos a la orden.